¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jaime? Muy buena noche. ¿Usted es diputado por qué provincia? Formosa. Por Formosa. Cuénteme, todo lo que usted hizo para descular este tema. Nada, a ver, básicamente nosotros vimos en Nelly de Caballero a una mujer que, por sus vínculos con Julio De Vido, tenía un incremento patrimonial absolutamente incutificable en relación a su actividad, que era trabajadora de servicios domésticos. Por lo cual fuimos estirando el hilo y naturalmente que va saliendo las cantidades, propiedades de vehículos, de actividades comerciales empresariales que, insisto, de ninguna manera podía justificar. De hecho, tan es así que impulsamos la denuncia y también, por suerte, una justicia que hoy está investigando, una Argentina en donde, me parece, estamos caminando hacia el fin de la impunidad, comienza a investigar y a dar cuenta de esto. Y la verdad que Nelly de Caballero hoy no puede justificar y no ha podido justificar ninguno de las propiedades y de los vehículos de alta gama que ha adquirido con sus ingresos. La señora Caballero, ¿era solamente la cocinera de Vido o tenía algún otro tipo de actividad? No, lo que ella refiere es que trabajaba en la casa, se domiciliaba. De hecho, ha indicado como domicilio, no solamente de donde vivía, sino también ha indicado ese domicilio para registrar los vehículos. Y lo que a nosotros nos ha parecido muy importante entre ayer y hoy, ha sido el conocimiento de que entre las acreditaciones que señalaba Nelly de Caballero como fuente de ingresos, figura un cheque de Sirigliano de 314 mil pesos. Ahora, la verdad que esta es la verdadera punta del oillo. Claro. Porque, ¿qué relación puede tener Nelly de Caballero con Sirigliano económica, financiera, empresarial? Claro. Ninguna. O sea, solamente la vinculación con Julio de Vido. A menos que le haya prestado un servicio que nosotros desconocemos a Sirigliano. ¿Cómo? A menos que le haya prestado a Sirigliano un servicio que nosotros desconocemos, de cocina, por ejemplo. De cocina, a lo mejor. Sí, sí. A ver, más allá de la relación y la nota de color, está claro de que Nelly de Caballero también integraba este círculo en donde Sirigliano, con la relación con De Vido, digamos, claramente vinculado por el subsidio, el transporte y lo que no se controlaba y lo que no se hacía con los trenes, claramente el cheque iba a parar finalmente como una ruta burda de los retornos a De Vido. Esto es una hipótesis clara que surge patente porque no hay ninguna relación que pueda justificar la entrega de un cheque a Nelly de Caballero. Ok. La señora Caballero, diputado, ¿usted tiene idea si la señora Caballero está en Buenos Aires o en Formosa? ¿Dónde está ahora? No, la verdad que no tengo idea de dónde está ella. A ver, refiere domicilio también por su actividad agropecuaria en Formosa. ¿Actividad agropecuaria? Sí, porque tiene un pequeño campo que explota. Ah, impresionante. Impresionante. Sí, así que, digo, y hoy también he tenido algunas entrevistas en Formosa también y mensajes hablaban de que, bueno, que es una señora que está en Formosa y que, bueno, es como una patrona del pueblo en donde... Patrona de estancia. Sí, sí, sí. Así que puede ser también que esté en Formosa y... Claro. Pero no, la verdad que no sabría decirle a ciencias ciertas cuál es su domicilio actual. Gracias, diputado. Le agradecemos muchísimo y le mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Ah, entonces no está más en la casa. Por favor. El diputado Martín Hernández. No está más en la casa. Aparentemente, ¿qué es eso? No, no, no. Aparentemente no. Tiene campo, tiene una agencia de lotería. No, 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 pero hasta hace poco estaba como cocinero en la casa. Ahora, y hoy venía. Es muy impresionante cómo con los K... Muy amorosa. Por ejemplo, vos fíjate, ¿no? Con los K. El jardinero llegó a tener helicóptero. El chofer, Rudio Joa, estuvo a punto de comprar Telefe. La cocinera de De Vido tiene lo que acabamos de escuchar. El taxista barata que se hizo amigo de De Vido llegó a donde llegó. Es impresionante. Muñoz, el secretario, 60 millones de dólares, ¿se acuerdan? Que fue a falleció, ¿no? Eh... Tenía dinero en Miami, propiedades, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Una cosa muy impresionante. Un entorno próspero, ¿eh? No, no, la verdad que un... este... ascienden mucho, ¿no? Con los K se asciende mucho, ¿no? Y es la señora... ¿No? Por eso te digo que ya no te ibas a enojar con Lidia Caballero. Porque ibas a escuchar una historia de un crecimiento... creo que Marce tiene más... ¿Y ahora cómo? Conoce más de... Sí, con loco, pero prefiero no contar porque no... Pero la señora tenía en Formosa una serie de bienes. Que no me corresponde a mí. Lavaderos. No, 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 te digo lo que la justicia dice. Lo que la justicia dice. Lavadero, agencia de quiniela, carnicería. El campo, dice. Dos carnicerías. Agencia de viajes. ¿Y todo eso te queda inhibido? Sí. Pero a ver, chicos, como lo vi yo, no fui la única que lo vi, ¿eh? Bueno, el diputado Hernández lo vio. La mujer de De Vido también lo veía, ¿eh? Bueno. Ah, claro, claro. El diputado Hernández desde otra óptica lo vio. Ahí, este... la señora Minichelli... No hay nada... peor, siga la que se quiera hacer, ¿eh? Minichelli era una socia política importante de De Vido. Sí, y no sabía lo que hacía el marido o la señora. Vos acordate una cosa. La señora Minichelli tuvo un cargo muy importante en la CIGEM. Yo no sé si no fue la 2 o la 3. La 2. Cuando él era el... O sea, la señora Minichelli tendría que haber auditado... A su esposo. A su esposo. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Este... no, es muy impresionante. Acá me escribe el amigo Perico Pérez. Perico, un abrazo muy grande, nos ve todos los días. Me dice, tenés razón. Y se preocupan si Vudú no tenía ojotas. Por Dios. Y la verdad, ¿no? Esto es indignante. No si Vudú estaba en patas o no. Esto, por ejemplo, es realmente indignante. Señoras y señores, hacemos una breve pausa y ya venimos.